Y haciendo su arribo al auditorio de la Universidad de Guadalajara, el comediante colombiano, guapo, atractivo, inteligente, grandote, simpático, con ustedes. Bueno, muchas gracias, Andrés López, yo. Bueno, gracias, bueno, se lo han creído, gracias. La fiesta ha estado increíble, los grupos han estado sabrosos. El reventón aquí abajo no tiene discusión, la gente se está divirtiendo. Esa power, power mexicano, power latino, desde Río Grande a la Patagonia. Bueno, y por cierto, ya estamos aquí con muchas niñas bonitas. Está la niña Tila Tequila, está Ana Claudia Talancón, está, bueno, Julieta, está, uy, la niña de esta Katy Perry, todo, que se cayó encima del bizcocho. Y James Simmons, con sus chicas sabrosas, con esa lengua grandota ahí. Saquen toda la lengua ahí. Eso. Y bueno, MTV me prometió algo, que me iba a acompañar con unas chicas, me prometió algo sabroso. Esto es demasiado porn para mí. Oh, I feel afraid of my nuts. Bueno, ¿qué viene? Oh, oh. Bueno, no más, no más. Bueno, quiero verlas más a ustedes, me siento como página de porno. Y eso es mucho mejor porque esta banda viene de Guadalajara. Hay una banda que viene de Guadalajara. Y es nada menos así. Un, dos, tres. ¡Ganando! ¡Ganando! Salame y me todo lo que sientes. Quiero que lo intentes. Un, dos, tres, go. Nada me encantas. No soy sin sueño. Sabes lo que quiero. Uno, dos, tres, go. Se cerran los ojos. Oh, oh. Para lo que siento. Oh, oh. Parece que te quiero a ti. Dime que. Siento yo por ahí. No. Sé que estás ahí. No. 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 Hayенный TikTok tema No te vas poder Hay alguien en el canto No te vas, no te vas No te quedo así No te quedo así Má lo entiendo, sé que tienes miedo Solo quiero un beso No me mientas que me haces sincero Sabes lo que quiero Si cierro los ojos Pero lo que siento Pero es que te quiero a ti Si te eres feliz De que estás ahí No lo puedo sentir A mí sí Que te salva A la niña la vacía No llames la que quiero A la niña tu salga Salta en casa te quiero a ti Como esa duda que tú no me quieres Salta en casa te quiero a ti A la niña la vacía Salta en casa te quiero a ti A la niña la vacía Salta en casa te quiero a ti ¡Ile, Ile, Ile, Ile ¡The Galaxie van a la gente! ¡Ile, Ile, 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 Ile ¡Por fin de la vacía! ¡Suscríbete al canal!